He querido borrarte de mi vida Y en cada pensamiento te encuentro cada día He querido callar mis sentimientos Mostrando indiferencia, limando tu recuerdo He tratado de ahogar con firme anhelo El grito de este amor que es mi secreto Y esta noche quebrando mis empeños Ha roto mi silencio la voz del corazón Cada día te extraño más Y en mi afán te nombro Cada día te extraño más A pesar de todo Cada día que pasa Con cruel insistencia tu imagen se agranda Se agranda y se aleja Y sé que eres muy tarde ya He quedado solo, solo A sola con mi propio error Y te extraño más He rodado al azar por cien caminos Buscando inútilmente perderte en el olvido He querido engañar mis propios sueños Diciendo que es mentira que me ata de tu recuerdo He tratado con vana indiferencia Ahogar mi corazón y mi conciencia Y esta noche que solo tu recuerdo Comprendo que no puedo casar Al corazón cada día te extraño más Y en mi afán te nombro Cada día te extraño más A pesar de todo Cada día que pasa Con cruel insistencia Que tu imagen se agranda, se agranda Y se aleja y sé Que es muy tarde ya Que he quedado solo, solo A sola con mi propio error Y te extraño más ¡Gracias!